Hola que tal, les saludo desde Energinting hoy vamos a hacer una prueba de lámparas alimentadas por energía solar estas lámparas no requieren cableado extra, simplemente vienen con todo para instalarlas en el día se están alimentando, están cargando una batería interna y en la noche automáticamente cuando ya no hay sol encienden y se apagan cuando vuelve a ver sol para cargarse, aparte tienen también este control remoto muy sencillo donde podemos manualmente encenderla o apagarla podemos programar 3, 5 u 8 horas para que cuando se vaya el sol enciendan durante ese tiempo y aparte podemos cambiar la intensidad de las mismas podemos cambiar la intensidad suave o más fuerte dependiendo de los requerimientos de las mismas vamos a ver vamos a ver ¡Gracias!